Estamos realizando prevención, le estamos comentando a la gente que en caso de sufrir algún tipo de violencia género o familiar lo que pueden hacer es acercarse a la comisaría a la mujer, que está medio 16 de 4, o comisaría más cercana al comisario. También le comento que nosotros contamos con abogados y asistentes sociales en la comisaría. Están de lunes a viernes de 8 a 16 horas. En caso de sufrir o como algunos de los colegios, los colegios están chamando. También existe la línea 544, que es para la comisión. En caso de emergencia, está maniado. Muchas gracias.